Esta semana, el trabajo legislativo se determinó por la elección de las mesas directivas en ambas cámaras que integran el Congreso de la Unión. Mientras que en el Senado de la República se confirmó a Mónica Fernández, en la Cámara de Diputados se llegó hasta el límite para determinar que se llenaría el acuerdo firmado por todos los coordinadores al inicio de la legislatura de seguir rotando en la presencia de la mesa directiva. Todo esto a pesar de la insistencia del presidente de la Junta de Coordinación, Mario Delgado, desea respetar la ley y la mayoría de Morena y propuso una modificación a la ley orgánica de la Cámara de Diputados para que así fuera. El grupo parlamentario aprobó que presentemos una iniciativa de reforma a la ley orgánica que contendría lo siguiente. Reconocer el peso específico que tiene en esta Cámara el grupo parlamentario de Morena, pero por otro lado no renunciar a nuestra convicción democrática del respeto del derecho de las minorías. Sin embargo, esta modificación no le favorecía ni a Morena ni al presidente López Obrador, quien manifestó que era una vergüenza el intentar modificar la ley por intereses particulares y de grupo, para luego dar la orden a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero de hacer entender esas palabras en las Cámaras de Diputados. La respuesta no se hizo esperar por parte de Mario Delgado, quien respondió que no había nada de qué avergonzarse. No tenemos nada de qué avergonzarnos. La lucha que dimos ayer porque Morena tenga un mayor peso en el tiempo en que se tiene la presidencia de la Cámara es algo que no hemos cambiado y lo mismo que defendemos el derecho de las minorías a tener la presidencia de la mesa. De ninguna manera lo que se hizo ayer representaba algún abuso, algún agandalle. De tal manera que en la insistencia de Morena de permanecer al frente de la mesa directiva, se mantuvo y en el último día para cumplir con la ley de discusión y las descalificaciones se observaron en sesión ordinaria y fuera de ella. El coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, así expresó la forma en la cual se percibe el trabajo legislativo y aseguró que no es un circo. Esto no es un circo y el PRI no va a contribuir a esas actitudes que muchas veces desencantan y molestan y hasta encabronan a la gente. Fue el diputado José Lías Lisha quien confrontó al presidente de la mesa, Porfirio Muñoz Ledo, para que evitara mayores conflictos y permitiera el cambio en la misma. Presidente, de manera formal, que con los criterios que usted ha establecido en cinco ocasiones, le dé la palabra en este momento a los legisladores que han presentado moción suspensiva Para después, unas horas antes de terminar el tiempo legal, el propio Muñoz Ledo dio a conocer su decisión de renunciar a la mesa directiva. Vengo a anunciar mi retiro de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, sí. Pero genio y figura hasta la sepultura. Y el mismo Porfirio Muñoz Ledo dio la frase famosa, una más para su despedida. No llegará a sumar esta manera de legislarlo. Con imágenes de Juan Luis Sánchez, Víctor Barrera, Contraréplica.